La verdad de las cosas, lo hablamos hace unos momentos con el subcomité, nos ha beneficiado en los niveles que tenemos nosotros ahorita de contagios, no en nuestra economía, pero sí en los niveles de contagios que se tienen. La verdad es que, si bien es cierto que ya quisiéramos abierta la frontera, todavía tenemos un riesgo, tanto en la salida de quienes van a comprar o van a hacer alguna actividad al vecino país, porque puede regresar contagiado. Hemos visto los niveles de contagios que se tienen de esta parte y aquí se han contenido muy bien. Tenemos que aguantar todavía el mes de octubre para que Coahuila esté en buenos indicadores para el mes de noviembre. Y eso solamente se hace guardando los protocolos necesarios que en estos meses hemos, en sacrificio de mucha gente, tanto de nuestra economía como de mucha gente que espera ya otro tipo de actividades, pero eso nos ha significado un nivel adecuado en nuestra ocupación hospitalaria como los protocolos necesarios. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.